El campo de golf Guacalito de la Isla será sede del primer torneo de golf de la PGA Tour Latinoamérica Flor de Caña Open, acontecimiento deportivo presentado por The Mortgage Store que dará un gran empuje al desarrollo de esta disciplina en Nicaragua. El evento se realizará entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre próximo. Fue anunciado en una conferencia de prensa realizada en el Centro Pelas donde estuvo presente el presidente de la PGA Tour Latinoamérica, Judd Warfield quien comentó al respecto sobre el evento. Será un torneo que forma parte del Tour Oficial de la PGA Tour. 144 participantes que vendrán a través de invitación y otros que serán contratados por los grupos registrados en sus carreras. Por supuesto que sí, tenemos jugadores con vasta experiencia en torneos y otros que son jóvenes pero también profesionales y con una alta calidad. Flor de Caña Open contará con la participación de golfistas profesionales de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica así como jugadores amateurs quienes tendrán la oportunidad de inscribirse en un torneo clasificatorio que se realizará en el Nejapa Country Club el día lunes 29 de agosto. Eddie Marín, gerente general de The Mortgage Store, también estuvo en la conferencia de prensa y comentó acerca de este torneo. Para nosotros es bien importante, como había platicado, que lo importante es más la marca que estamos dando en el campo mundial de Nicaragua. Lo bueno, lo bonito de vivir y desarrollar proyectos así es que estamos enseñando al mundo que Nicaragua es un buen lugar ahorita para invertir y para vivir y eso es lo que lo estamos comunicando en estos días. El Flor de Caña Open se realizará desde el 29 de agosto al 4 de septiembre. Flor de Caña es uno de los patrocinadores y está presente en el desarrollo del deporte nicaragüense. Sí, para Flor de Caña y para el país es una muy buena noticia ya que estamos poniendo al país en el tour del PGA que es como la organización más importante del golf en el mundo. Por primera vez estamos trayendo este tour a Nicaragua, estamos consiguiendo esta fecha para Guacalito en la cancha de golf de Guacalito donde van a participar alrededor de 142 golfistas de Latinoamérica, de los mejores golfistas de Latinoamérica y la verdad es que esto va a estar en muchas noticias, va a producir mucho trabajo para la zona en esos días, va a involucrar una gran organización y sobre todo que, como te decía, va a poner a Nicaragua en esa agenda mundial de golf de alta calidad que por primera vez en la historia del golf de Nicaragua vamos a tener un evento de esa categoría.